Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de BQP Tattoo. Vamos a hacer este fueguito que no pensaba grabarlo, pero ¿qué pasa? Acá me surgió algo que no había mostrado en el canal y que es un relleno en degradé, un degradado, que me pareció muy peor para poder mostrárselos y que puedan aprender junto conmigo a realizar este tipo de trabajos. Mi nombre es Wally, soy tatuador hace 4 años y como saben en este canal nos gusta ir a los bifes. Por eso no arranco una presentación mostrando la cara, vamos directamente al tatuaje que es lo que nos interesa. Acá estamos haciendo las líneas, para realizar las líneas utilicé una aguja 11RL, son cartuchos de Dragonfly. No son mis preferidos, pero cuando hago algo chiquito sé que van a mantener el filo durante todo el tatuaje. Entonces los utilizo y me han dado buenos resultados. Y estamos acá realizando las líneas, pero ya saben que en mi canal hay un montón de videos sobre líneas, así que pueden ir a verlos. No es de lo que vamos a hablar en este video. En este video, como les comenté y como pudieron ver en el título, vamos a hablar de los degradados. Cómo hacer que un tatuaje quede lindo, rellenando con diferentes colores y haciendo esa transición entre un color y el otro. Yo no suelo realizar este tipo de trabajos. Les recuerdo que me especializo en el estilo outline o dicho en criollo, estilo silueta. Como este diseño que están viendo en pantalla. Pero bueno, vino la chica y me dijo, mira me quiero hacer esto. Y dije, bueno, está bueno hacer cada tanto algo diferente. Y encima se los puedo mostrar a ustedes y enseñarles algo nuevo. Les recuerdo que en este momento estoy viajando a través del país con una gira que se llama Tatuando Dieguitos por Argentina. En la que voy perpetuando al más grande de todos los tiempos en la piel de todos los argentinos. Pueden seguir nuestro viaje en arroba viendo que pinta. Estamos viajando en Casa Rodante con mi compañera y vamos mostrando todo el viaje por las redes sociales. Y si quieren ver tatuajes pueden seguirme por arroba bqptattoo. Ahí voy subiendo todos los trabajos que voy realizando. Ahí arrancamos pintando los tronquitos. Estoy con una Once Magnum realizando el relleno de este tatuaje. Acá es un relleno sólido sin mucha ciencia. Recuerden que lo mejor es ir haciendo movimientos como ovalados. E ir con mucha paciencia gente para que el relleno nos quede bien sólido. También para corroborar que el relleno vaya quedando bien pueden ayudarse con el agua. Ustedes tiran un poquito de agua sobre el tatuaje. Esto hace un efecto de lupa y pueden ver donde les falta rellenar para ir corrigiendo lo que van haciendo. Cuando van a hacer un relleno lo mejor es no pasar más de dos veces por el mismo lugar. Yo hago una pasada si veo que quedó algo libre sin rellenar vuelvo a pasar nuevamente. Pero no más de dos veces porque a partir de la tercera o cuarta vez empezamos a lastimar la piel y ese tatuaje va a quedar mal. Arranca lo que nos trae a este video que es el degradado. Este fueguito va a tener rojo, naranja y amarillo. Y sí, Wally, de qué color va a ser el fuego. Pero bueno, hoy en día también podés jugar con otros colores para hacer un fuego. Podemos hacer un fuego violeta, azul, celeste, esas cositas. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a pintar primero el color más oscuro, en este caso el rojo, en las puntas de las llamitas. Haciendo un relleno y después arrastrando para que quede como un sombreado del rojo hacia abajo, hacia el centro del fuego. Para darle espacio al color que sigue. Esto lo estoy realizando con la 11 Magnum también. Y para arrancar el relleno voy con un poco con la aguja media de canto. No horizontal, sino medio en vertical para poder ingresar bien en esas puntitas. Entonces, repesamos. Relleno y después arrastro como para dar un sombreado del mismo color. Vamos a acelerar un poquito esta parte del rojo para poder pasar al próximo color. Ahí pueden observar bien cómo quedó el rojo. Tenemos un relleno sólido en las puntas. Y la especie de sombreado de este color hacia el centro. Y arranca el naranja, que vamos a hacer lo mismo. Pero acá en el naranja lo que voy a hacer es más sombreado todavía. Porque quiero que se difumine entre el rojo y el amarillo. No quiero un naranja sólido. Sino que quiero que en esta transición haya como un destello de naranja. Para que después predominen el amarillo y las puntas en rojo. Y para realizar esto, lo que voy haciendo, recuerden, es como raspando la piel para realizar este sombreado. No tenemos que hacer un relleno sólido. Entonces nos vamos a hacer el movimiento típico ovalado para que vaya quedando un naranja bien fuerte. Sino de manera superficial para que nos quede una especie de sombreado. Y ahí se puede observar como va tomando forma este fueguito. El fueguito de tu corazón. Dame fuego, decía Sandro. Y arrancamos con el amarillo. El amarillo es sólido, gente. Acá sí le damos todo sólido porque el degradado entre el naranja y el rojo ya quedó. El naranja se va a ver un poco. Y le damos un relleno sólido con el amarillo. Hay una parte que no la filmé porque me olvidé. Se ve que frené y no seguí filmando. Así que podemos fingir demencia y pensar que está todo filmado. Pero bueno, no hay otra ciencia en esta parte. Es hacer relleno del amarillo para llegar al resultado que queremos. Y acá tenemos nuestro fuego con degradado. Miren qué bonito que quedó. Un tatuaje muy sutil, delicado. Arriba del codo, me encanta el resultado. Suscríbanse al canal. Síganme en las redes, en arroba becupetatú, en viendo que pinta todo. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete, no seas careta.